porque estoy muy bien no les traigo crafting a building bueno estoy acá en mi mundito y sé que no me cargó a ver estoy esperando que me cargue a ver muy bien acá está mi casa acá están mis llamas robadas digo digo prestadas un sacotruco para disparar que ahora les demuestro que soy bueno con la puntería muy bien de acá tuqui tuqui carajo bueno mi casa está un poquito vacía pero bueno ahora le vamos a agregar más cosas como por ejemplo un cofre el cofre normal trampa gente ahora el pomo es una mesa de crafteo a ver gente una estantería que más que más que más una mesa de crafteo me falta un horno acá listo bueno el cofre que acá es donde voy a guardar todo todo pero bueno bueno menos todo esto pero bueno todo lo que está acá a ver gente todo lo que está acá a ver a ver la estantería lo voy a poner ahí punto ya terminé pero este hoy el horno ahí yo digo que yo digo que es esto a ver gente ahí tengo para rayos pero bueno ahí está el aldeano al que le le afané digo le pedí prestado las llamas pero bueno acá estaba en su rival y me mató una bruja con su poción de mierda me pregunté por qué pero bueno no me pregunté por qué pero bueno me pregunté por qué pero bueno mi rojo la de recuperación por allá me indica me indica para allá me indica para allá me indica para allá me indica para allá no entiendo esto pero bueno la verdad es que queda piola así que chau Miren, acá ponemos esto ¡Pum! ¡Oveja! ¡Negra, racista! ¡Pum! Muy bien, acá vamos a plantar una bomba nuclear 3, 2, 1, espero que no me explote mi casa Ok, no me la exploto por suerte Así que vamos a poner acá en Parma 3, 2, 1, alárgate a la mierda Mi casita va a estar a salvo Acabo de volar una tenente bien a la mierda y acabo de romper todo ¡Qué mierda acabo de descubrir, gente! De ese agujerito todo hasta acá, no me digas No, gente, esto sí lo voy a tener, pero bueno Esto lo voy a tener Che, ¿y fue que cayó agua? Bueno, esto no importa, lo que importa es que encontramos hierro y el headstone Que acabo de romper No, se ve todo un piola mod No, de... Hacemos... Hacemos restons ¡Noooo! A ver, gente Allí hay más restons Pero había un par de zombies A ver, gente Acá ya va Ok, por allá se ve Por allá se ve iluminado Vamos a ver Nueva misión Buscar un... Un soco-troco de las cositas esas De los cositos moraditos y rosaditos Que, bueno, no sé Las estalactitas me parece que era Bah, no sé No me acuerdo qué era Ok, ahí hay un soco-troco que tampoco me acuerdo ¿Qué comida? Je, 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 je ¿Se puede comer? Sí Se puede comer Dando comida Gracias Comida para el camino Me sirve A ver No hay ni una araña Pero bueno No me pregunten Cómo es este descubrimiento Por una simple y estúpida explosión Uh, mirá Ahí había un toco-troco Pero bueno Gente, no me pregunten Cómo es este descubrimiento Porque yo tampoco sé Mira, vamos a usar la piedra acá Y listo ¡Ah! No veo nada Vamos a comer Ah, sí, cierto Tengo que llevar un Algo para iluminarme Que acá tengo Acá tengo Acá tengo Y un Ok, ok, ok Me sirve, me sirve todo lo que toca Me sirve, me sirve Pero bueno Ahora vamos a explorar la parte de abajo A ver A ver gente Esperen Que voy a bajar Bien Vamos a ir por acá Tú bien ¿Se te jodó? Se te jodó ¿Se te jodó? ¿Se te jodó de ver algo ¿O? ¿Azul por allá? Ah, es eso Térense que me voy a explorar Voy a poner acá Un pedacito de piedra Para acordarme ya Del maldito camino Listo Ya está Se me van acordando Del maldito camino Entonces Tuki 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 Vamos a ver Si hay más Por acá Vamos a buscar El diamantito Un pedacito Sí, es el único diamante Que había Me acabo de escapar Gente Ay, what the fuck Ay, la puta madre Fuck Me cagué todo Porque se me vino A la oscuridad encima Bueno Acá esto lo voy a cerrar ¿Por qué? Porque no quiero que nadie Se me vete aquí Oye Ok, para que nadie entre Muy bien Vamos a ir explorando Por acá Voy a... Por acá vamos... ¡Eh! Creeper Esta explosión... No la grabo, no la quiero, chau Chau, te dije ¿Cuántas veces te toques ese chau? Bueno... Vamos a quemar las ruedas Y vamos a poner más piedras por acá ¡Dios! ¡Dios! Pero ponete bien Ahí se me está autoguardando el chau Pero bueno... Llegamos la exploración Borremos las pruebas, dije Un coso Yo agarre la prueba Pero bueno... Vamos a ir por acá Por acá... Por acá también... Pongo... Tuqui, tuqui, tuqui... Eh... Pido la moda Uy, lo quemé Uy, se está premiendo fuego Llámela lobo, pero que me estoy quemando Muy bien... Esto... Que no sé... Como se llama... Estamos en los backrooms... La chucha tuya... Pero... Se trabaja... Chau, chau... Y un buen... Un... 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 Bueno, gente... Acá va a terminar la exploración... Espero que les gustó... No les manden suscribirse... Chau...